Sean todos bienvenidos a nuestra edición número 100 del cielo esta semana. Esta vez el cielo nos tiene preparado uno de los eventos favoritos para muchos, una lluvia de meteoros. También podremos ver a la luna cerca del planeta más pequeño del sistema solar. ¡Quédate con nosotros! Tras la puesta del sol, el día 2 de mayo observaremos a la luna, de apenas dos días de edad, cercana al planeta Mercurio. El par se observará hacia el oeste, en la constelación de Tauro, situándose a medio camino entre Aldebarán y las Pléyades, formando una escena digna de contemplar. Se encontrarán cercanos al horizonte, por lo que se observarán mejor en sitios sin obstáculos altos. La constelación de Acuario representa a un joven vertiendo agua desde una jarra o ánfora. Durante la madrugada del 6 de mayo serán meteoros los que parecerán derramarse desde esta constelación. Esto porque ocurre el máximo de la lluvia de meteoros, Eta Acuáridas. En el momento de mayor actividad se esperan alrededor de 40 meteoros por hora. Podrás disfrutar de este fenómeno por alrededor de 3 horas antes del amanecer. Afortunadamente, durante ese tiempo la luna se encontrará bajo el horizonte, por lo que solo deberás preocuparte por encontrar un lugar de observación lejos de la contaminación lumínica. En sitios con cielos oscuros y despejados, es posible divisar una increíble y densa esfera de estrellas brillantes. Se trata de Omega Centauri, el más masivo de los cúmulos globulares de la Vía Láctea. Se estima que contiene alrededor de 10 millones de estrellas y se ubica a unos 17.000 años luz en dirección a la constelación del Centauro. Es posible que en su centro habite un agujero negro supermasivo, una característica muy peculiar para objetos de este tipo. Es visible a simple vista, pero es un espectáculo espléndido a través de un telescopio de cualquier tamaño. Si te faltan razones para disfrutar de una grata velada astronómica, acompáñanos, en nuestras cápsulas siempre encontrarás una. Soy Sam Delgado, hasta la próxima y recuerda siempre mirar hacia el cielo. Gracias por ver el video.